Hola, este es un video tutorial sobre los pasos a seguir para calcular con Zipe 3D la viga Gerber que se muestra. Adoptaremos como variables para el video tutorial L igual a 7,5 metros y la carga uniformemente distribuida de 19 kN por metro. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el archivo de coordenadas que nos permitirá introducir la geometría de la viga que se muestra. Para ello editaremos el archivo de coordenadas que tenemos en pantalla. En este caso son 3 nudos pero el nuestro viga tiene 7 con lo cual aumentamos estos filas, con control C lo copiamos, pegamos, control V y nos faltaría uno más, control C, control V y con la tecla intro creamos un espacio. Entonces tenemos el nudo 1, el 2, el 3, este sería el 4, el 5, el 6 y el 7. La coordenada del punto 1 sigue siendo el mismo, 0, 0, 0, la coordenada del punto 2 es 5, 0, 0, la del 3 es 12, 5, fijaos que digo 12, 5 y no 12,5 porque estas coordenadas tienen que estar en numeración americana. Las coordenadas del punto 4 es 7,5, corregimos 7,5 aunque no es necesario alinear todos los valores por efectos visuales prefiero dejarlos como tal. El nudo 4, el nudo 4, sus coordenadas es 12,5, el nudo 5, el nudo 5 es 15, 0, 0, el nudo 6 es 20, 0, 0, y el 7, 22, con 5, punto 5, alineamos. como la viga tiene 6 tramos a propósito la hemos dividido en 6 barras que empezamos a definirlas, la barra 1 estaría del nudo al 1 al 2, la barra 2 del 2 al 3 como nos faltarían barras vamos a copiar control C, control V, ahí tendríamos 4 nos faltarían 2 más control V y decimos la barra 1, la barra 2 la barra 3, la barra 4 la barra 5 y la barra 6 la barra 1 ya habíamos dicho que va de la 1 a la 2 la 2 de la 2 a la 3, la 3 de 3 a 4, del nudo 3 al nudo 4 la barra 4 iría del nudo 4 al nudo 5, la barra 5 del nudo 5 al nudo 6 y por último la barra 6 que iría del nudo 6 al nudo 7 guardamos ya tenemos nuestras coordenadas que nos va a servir para introducir la geometría copiamos este archivo de coordenadas copiar en este equipo en C, cipe ingenieros proyectos, cipe 3d, copiamos las coordenadas una vez que lo tenemos entramos en cipe 3d pinchando en el icono nos sale la siguiente pantalla pinchamos en cipe 3d que está dentro del proyecto le decimos nuevo ponemos el nombre del fichero practica 2 y decimos estructuras 1 vamos a aceptar nos sale esta ventana que aceptamos que vamos a introducir una obra vacía en esta dentro de acciones necesitamos crear hipótesis adicionales para introducir la carga primero tenemos que definir la categoría de uso decimos que nuestra viga va a estar en zona residencial damos a aceptar y vamos a introducir cargas muertas vamos a introducir una hipótesis adicional para poder introducir las cargas que están actuando sobre la viga damos a aceptar aceptar y aceptar damos aquí terminar y aceptar ahora podemos importar decimos nos vamos a herramientas decimos importar fichero de textos buscamos no en cipe ejemplos sino en cipe ingenieros proyectos cipe 3d y este es el archivo de coordenadas que acabamos de introducir lectura finalizada correctamente decimos que deseamos importar y ya tendríamos los nudos de de la estructura una vez que hayamos importado el archivo coordenadas de este cipe 3d nos toca ahora definir los apoyos y las rótulas de la viga Gerber vamos a nudos vinculación vamos a empezar con vinculación exterior decimos pues este es un apoyo fijo que lo tenemos aquí y los demás apoyos vamos a considerar como apoyos que son móviles y de esa manera vemos como se van como se introducen entonces decimos nudo estamos en vinculación exterior que sería el nudo 3 este el pasando la rótula que sería el nudo 5 y por último y por último el nudo 7 estos serían le vamos a poner apoyos móviles que tienen el desplazamiento en X en el eje X es libre pues decimos vamos a aceptar y ya tenemos esos esos apoyos que se han dibujado pinchamos en ventana completa para que se pueda ver mejor y ahí tendríamos los apoyos ahora nos falta introducir que estos dos nudos son rótulas y que este es un nudo que pertenece a las dos barras un nudo continuo por llamarlo de alguna forma entonces decimos nudo vinculación interior decimos este y el siguiente son rótulas y eso lo podemos hacer como nudo articulado pinchamos en nudo articulado aceptar y por último en este nudo pinchamos botón derecho y no hacemos nada que por defecto nos muestre la cruz que significa que es un nudo que pertenece a los dos tramos damos a aceptar y ahora si estaríamos en condiciones de introducir las cargas perdón las barras decimos barra decimos describir y vamos a decir que esta la siguiente y las subsiguientes decimos las seleccionamos todas ellas botón derecho y vamos a decir que vamos a escoger el IP80 el que sale por defecto vamos a aceptar no vamos a comprobar resistencia al fuego y aceptar ya tenemos el IP80 introducido si queremos ver como se ha introducido ese vemos aquí que está en su posición correcta las alas en la parte superior digamos las más alejadas por decirlo damos ventana completa nuevamente y ahora para que durante el cálculo no obstante que en la práctica solamente se piden las leyes de esfuerzos pero para el cálculo para que no nos salgan distintos valores vamos a agruparlos eso nos vamos en barra agrupar y decimos esta esta las siguientes botón derecho y decimos agrupar le decimos que sí están todas agrupadas bien ahora si entraríamos a las cargas y vamos a quitar el peso propio de cada una de las barras porque en el cálculo manual no lo tenemos en cuenta pues decimos generación pinchamos en generación de carga de peso propio de las barras y decimos que queremos desactivar entonces estas cargas que aparecen que corresponden al peso propio pues si las seleccionamos y damos botón derecho se han anulado ahora si ya podemos meter las cargas nosotros decimos tenemos una hipótesis vista que es la CM1 que hemos creado adicional entonces decimos empezamos con la carga uniformemente distribuida para que sea más fácil vamos a crear una ventana 2D perdón ventana decimos abrir nueva no tocamos nada decimos aceptar y cogemos dos líneas una horizontal y una vertical decimos la llamamos 2D damos a aceptar pinchamos en carga introducción carga sobre barras decimos esa carga uniformemente distribuida va a estar hasta este apoyo que tenemos botón derecho decimos el valor que tenemos es 19 kNm 19 por defecto nos dice que está en la dirección Z con lo cual damos a aceptar y se ve la carga ahora tenemos que introducir una carga puntual tanto en el nudo 2 como en el nudo 6 de 285 decimos carga entonces pinchamos en carga introducir carga sobre nudos y decimos en este nudo y en este otro tenemos carga puntual que es 285 kNm y en la dirección Z nos salen muy grandes cambiamos la escala carga escala solamente a las puntuales le vamos a poner 0.1 por ejemplo aceptar y ahí se ve la 285 con lo cual si quiero ver todas las cargas que he introducido hipótesis vista yo le digo ver todas y ahí tenemos todas las cargas que hemos introducido ahora lo que nos queda es calcular le decimos simplemente en cálculo pinchamos en calcular nos decimos si vamos a poner que dimensionamiento óptimo de perfiles usando todos los perfiles de la serie no obstante que la práctica no abarca esto pero un poco para que miréis todo el programa damos a aceptar le decimos que no vamos a tener en cuenta el pandeo aceptar piensa que no se encuentra ninguna sección dentro de la serie de perfiles desea continuar con el dimensionamiento para el resto de piezas de obra le decimos que sí vamos a maximizar esto cerramos esto y tenemos ip600 vamos a ver cálculo decimos vamos a ver primero vamos a decir comprobar elementos y hay unos que no cumplen con lo cual tendremos que buscar otro perfil no vamos a a seguir con el cálculo porque lo que nos interesa son las leyes de esfuerzos que es lo que interesa en esta práctica digamos entonces pedimos los leyes de esfuerzos de esfuerzos vamos a con los ejes que utiliza cipe lo que necesitamos es por ejemplo el cortante como este es eje z pues sería el cortante z vamos a decir ahí hipótesis simple lógicamente no nos sale dibujado nada porque ah perdón vamos a ver primero ver valores máximos y mínimos y decíamos que no nos sale nada porque tenemos que coger CM1 y ahí tenemos los diagramas y decimos como cuando yo quiera hacer la captura de pantallas yo directamente tendría que podria comprobar estos valores fijaos vamos a mirar aquí aquí tenemos 47.5 y si queremos comprobar por ejemplo con los valores que tenemos que hemos sacado la resolución paramétrica podemos comparar esos valores que nos sale fijaos aquí tenemos aquí hemos dicho si yo me acerco aquí tenemos 47.5 de cortante que es los valores que tenemos de 47.5 si queremos ver el diagrama de momento para el caso de de nuestra estructura pues sería los mz pasarían a ser el mi y vamos a comprobar los valores veis que en donde tenemos las rótulas el momento es 0 aquí es otra rótula que tenemos el momento vuelve a ser 0 y vamos a mirar esos valores máximos decimos aquí tenemos un valor de L cuadrado sobre 18 que sería 59.375 que es el valor que tenemos ahí en esta parte el mi sería 890.62 que tendríamos aquí este valor con lo cual hay una los valores salen prácticamente los mismos y con esto ya solamente quedaría hacer las capturas de pantalla para presentar la práctica y damos por finalizado el videotutorial de la práctica Gracias por ver el video.